Estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur Cuando se registraron los hechos Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida Abre el espalto mano negra Te ha de dar sabor al caldo Y canta y a mis costellos pegados Hasta bueno Escuche familia Si la mar está fundida, colchita del titrán Porque hace mucho calor, huele a muerte mi amor Tuviendo lo que es mejor, ya llegó la alacrán En la guagua de perejo, me viene mi cebón Si la mar está fundida, colchita del titrán Yo no soy marinero, yo soy el alacrán Toma, toma la morena, que bonita con la arena Una ropa de alacrán Ya llegó la alacrán, ya llegó el huracán Yo no soy marinero, yo soy el alacrán Si la mar está fundida, colchita del titrán Porque hace mucho calor, huele a muerte mi amor Tuviendo lo que es mejor, ya llegó la alacrán En la guagua de perejo, me viene mi cebón Si la mar está fundida, colchita del titrán Yo no soy marinero, yo soy el alacrán Esperando la última ola Yo no soy marinero, yo soy el alacrán Esperando la última ola Yo no soy marinero, yo soy el alacrán Esperando la última ola Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Esta es la ecología que es muy popular internacional Es Carlos de Nicaragua que está presente aquí Para darles a usted la versión español Popular internacional Escuche familia Yo no soy marinero, soy capitán Esta noche yo vengo, vengo a contar Yo no soy marinero, soy capitán Esta noche mis hermanos vengo a cantar Escuche familia Porque Carlos de Nicaragua está presente Con mucha gente Que dice Somos de la raza Y esta es una dedicación para toda la gente Que aquí está en Ornano Y todos esos jóvenes que juegan la música aquí en Ornano Presente familia Con mucha sabrosura Con mucho sabor esta noche Con mucha ricura Con sabrosura ¡Gracias! 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 Muy popular Porque en esta noche yo vengo a la fiesta En esta noche yo vengo a cantar Me siento muy bien Yo soy marinero No soy capitán Pero vengo a cantar Muy popular Internacional Carlos de Nicaragua Viene a darle la versión en español Escuche familia